San Domingo de la Garzana 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 Quédame al cielo bajo tu mantón Señores bailadores pongan cuidado Que el Santo Domingo se ha terminado Sábado, Domingo, de la casada Llévame a misa de madrugada Sábado, Domingo, Domingo Santo Llévame al cielo bajo tu mantón Llévame al cielo bajo tu mantón Llévame al cielo bajo tu mantón Llévame al cielo bajo tu mantón